Mi canelaria, con ella me divertía Desde el príncipe hasta el fin Y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso que se llama San Martín Y eso ese parrandín lleva un aire cumbia, pero Si yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranda Baila la puñada, santo, huele barrantero, pana Baila la puñada, santo, huele barrantero